Muéstrame tu voluntad, enséñame, acércame y no me alejaré No temeré, en la prueba cantaré, aun en la oscuridad me alabaré Aquí estoy, tómame tal como soy Digno de amor, te daré mi adoración Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad Creo en ti, creo en tu fidelidad Muéstrame tu voluntad, enséñame, acércame y no me alejaré Hoy no temeré, no temeré, en la prueba cantaré, aun en la oscuridad te alabaré Dile Señor en esa hora aquí estoy, aleluya Aquí estoy, tómame tal como soy Digno de amor, te daré mi adoración Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad Creo en ti, creo en tu fidelidad Tu amor no me falla Tu amor nunca cambia Eres fiel y fiel siempre serás Tu amor no me falla Tu amor nunca cambia Como tú eres fiel y fiel siempre serás Dios de maravillas Dios de poder y autoridad Creo en ti, creo en ti, creo en tu fidelidad Creo en ti, creo en tu fidelidad Oh Dios de maravillas Dios de maravillas Dios de maravillas Dios de poder y autoridad Creo en ti, creo en tu fidelidad Creo en ti, creo en tu fidelidad Y tu amor no me falla Tu amor nunca cambia Eres fiel y fiel siempre serás Eres fiel y fiel siempre serás Oh tu amor Oh tu amor Y tu amor no me falla Tu amor nunca cambia Eres fiel y fiel siempre serás Oh Dios de maravillas Oh Dios de maravillas Oh Dios de maravillas Oh Dios de maravillas Dios de poder y autoridad Yo creo en ti, creo en tu fidelidad Estamos de fiesta Estamos de fiesta Estamos de fiesta Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos reunidos En la fiesta Es Cristo que va a venir Y poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios El sana El sana, el salva Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Y gozo, gozo, gozo yo quería Pero lo buscaba Donde no lo había Y gozo, gozo, gozo yo quería Pero lo buscaba Donde no lo había Pero vino Cristo El dador de la vida Me lleno de gozo Del que yo quería Del que yo quería De la vida Me lleno del gozo Del que yo quería Ahora tengo gozo Me lleno de gozo Me lleno de gozo Que yo quería Me lleno de gozo Que yo quería Y gozo, gozo, gozo Gozo yo quería Pero lo buscaba Donde no lo había Y gozo, gozo, gozo yo quería Pero lo buscaba Donde no lo había Pero lo buscaba 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 Pero vino Cristo El dador de la vida Y me dio de gozo Ahora tengo gozo Me lleno de gozo Me lleno de gozo Me lleno de gozo Me lleno de gozo Y quien como tú Jehová entre los dioses Quien como tú Jehová entre los dioses Quien como tú Magnífico en santidad Quien como tú Jehová entre los dioses Quien como tú Magnífico en santidad Que vive Jehová entre los dioses Quien como tú Jehová entre los dioses Quien como tú Jehová entre los dioses Dios es quien como tú, magnífico en santidad Que vive en cielores y hacedor de maravillas y hacedor No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no hay Dios No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú Hoy no es con espada, ni con ejército, es con su santo espíritu Y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá con su santo espíritu Y pueblos todos, batid las manos a clamar a Dios con voz de júbilo Pueblos todos, batid las manos a clamar a Dios con voz de júbilo Es reírante sobre la tierra, porque Jesús es reírante sobre pueblos todos Pueblos todos, batid las manos a clamar a Dios con voz de júbilo Pueblos todos, batid las manos a clamar a Dios con voz de júbilo Porque Jesús, el altísimo, es rey grande sobre la tierra Porque Jesús, el altísimo, es rey grande sobre la tierra Y alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva Yo siento gozo, yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva Vamos cantando Vamos cantando hasta que baje el poder Vamos cantando hasta que baje el poder Oh gloria a Dios, oh gloria a Él Vamos cantando hasta que baje el poder Vamos cantando hasta que baje el poder Vamos cantando hasta que baje el poder Oh gloria a Dios, oh gloria a Él Vamos cantando hasta que baje el poder Vamos cantando hasta que baje el poder Oh gloria a Dios, oh gloria a Él Vamos cantando hasta que baje el poder